Muevete al ritmo de Dirk y Rubio Villo Yos Yo, 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 yes, je. Aquí llegó el que la nota te sube, dime si quieres subirte a las nubes. No existe alguno que dé mil letras dudas y yo bajo que corre y que tu cuerpo sude. Quieres subirme o quieres tirarme, pero te juro que ninguno va a matarme. No dejo que me tiren, no dejo que me ataquen, los roto con mis glóbulos a que mate. Dale pésima, chuve la rima, aquí no envido mi combo no es que atima. Pego directos de mi pueblo de Carolina, tengo más fuerza que el andro que la bofina. Muchos me tiran y no asimilan, con lechos dejan y por nosotros copitan. Muchos no sirven y por eso se nos viran, después los perros a nosotros se los tiran. No sirven, no sirven, yo no dejo que ninguno me fatiguen. Yo he dejado muchos que los me envidien y por eso quiero que los aniquilen. Tranquilo que por ahí voy, 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 voy. Enseñarte como soy. Asimilando las cosas, nunca será color de rosa. Las mujeres se ponen graciosas, me las llevo y aquí ya se rosa. En la suite un hotel bien famoso, jalaré tu cabello hermoso. Para ti yo seré tu muñeco famoso, me puedes odiar pastillar como un mozo. Baby, baby, tú eres mi lady, por el pasillo del hotel ponte crazy. Por eso, baby, tú eres mi lady, por el pasillo del hotel ponte crazy. En la habitación tú vas a gozar, por la noche me vas a devorar. Mientras tanto los dos se te ofrendan mal, baby, tú roces el mejor champán. Aquí llegó el que te va a devorar, tu fantasía te va a hacer real. Mientras te toco te hago temblar, ya no te amas nunca va a ser igual. Dime cuál es tu receta, baby, yo quiero estar en la reta. Quiero que me hagas como los cangris, yo que no voy a sacar mi completa. Quiero tu cuerpo, agarrarme la mano, me besas el cuello, por ahí empezamos. Yo quiero hacértelo como lo hablamos, tú quieres vivir rico, pues para eso estamos. Dime si quieres probar, yo te voy a dejar tocar. Conmigo tú te vas a venir, conmigo tú te vas a virar. Tú vas a brincar, tú no vas a danzar, y cuando lo tengas no lo vas a soltar. Lo quieres para ella, la chica es bien bella, es de Puerto Rico y también de Quique. Ella baby, tú eres mi lady, por el pasillo del hotel ponte crazy. Por eso baby, tú eres mi lady, por el pasillo del hotel ponte crazy. Sigo en la nota con el fil de mano, voy con el trago pa' cazar gusano. Muchos decían que eran mis hermanos, ahora no están y pa' eso estamos. Vivimos en un mundino de fantasía, donde un orgullo siempre crecía. Con el valor de vivir el día, de hacer dinero y no perder mi vida. Quieren joder, no lo voy a dejar, y muchos de ellos lo van a intentar. No van a poder, no lo van a lograr, este es mi tiempo y quién me va a parar. Tranquilo que por ahí voy, 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 ya te enseñe como soy. Tranquilo que por ahí voy, 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 ya te enseñe como soy. Yo huelo el verbo, yo huelo el verbo y en music. Tranquilo que por ahí voy, 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 voy. Tranquilo que por ahí voy, 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 voy. Tranquilo que por ahí voy, voy, voy. Tranquilo que por ahí voy, 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 voy.